Hola, bienvenidos a la clase de computación, hola, bueno, la novedosa novedad es que este año vamos a hacer dos horas, dos horas de computo, entonces tenemos más tiempo para realizar los ejercicios y para mejorar nuestro aprendizaje. Recordemos cómo ingresar a Excel, si tengo el acceso directo, bien, si no era con el teclado, tecla Windows más la R, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aparezca la ventana de ejecutar, tecla Windows y la R, escribíamos Excel, poníamos Aceptar, es el único que se escribe el mismo nombre programa donde, y eso aparecía, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos hacer? Acá tengo un ejemplo, esto es lo que vamos a hacer en esta clase, las tablas de multiplicar, bueno, parece difícil, ¿no? Pero, sí se puede, recuerden que son dos horas, ustedes van a hacer hasta las tablas del 12, ya que ha hecho un ejemplo, hasta la tabla del 4. Bueno, me voy a olvidar de esto, y lo vamos a hacer juntos, bueno, voy a hacer crecer esto para que se vea, número 1 no va a aparecer, y bien, a ver, entonces, ¿cómo sería? Primero que nada, a ver, 1, 2, no, todas las tablas son hasta el 12, 3, 4, bueno, hacemos el arrastre especial para que complete hasta el 12, ¿qué más? Bueno, bueno, la tabla del 1, 1, 1, 1, perfecto, le damos esa razón para que Excel sepa que queremos repetir el 1 y ya está. Bueno, el por lo podemos hacer con la X, ¿verdad? Mira aquí en mayúscula, X, X, bueno, ahí, una vez hecho dos, ya podemos hacer un arrastre. Bueno, esto lo podemos centrar. Bueno, luego el asunto complicado, digamos que complicado, es hacer el símbolo igual en Excel, ¿por qué? Porque si yo pongo el símbolo igual, activo, 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 activo el código de llamada de Excel, quiere decir que, miren, he puesto igual, y hago clic aquí, y me pide que haga algo, ¿no? una operación, una función en Excel, acá también, aquí, aquí. ¿Cómo anulo esto? ¿Cómo hago que Excel entienda que yo solamente quiero el símbolo igual, que no voy a realizar ninguna operación? Le debo poner la comilla, una comilla única, pongo aquí, comilla, y luego pongo igual, luego pongo enter, y Excel así entiende que solo quiero utilizar el símbolo igual, ¿cómo era? comilla, igual, enter. Y luego arrastro. Muy bien, entonces tengo todo esto, y también lo centro, ¿no? lo voy a centrar. Bueno, ustedes dirán, pues, oh, qué fácil, pero ¿dónde está la comilla? ¿De dónde está en el teclado? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos el teclado. ¿Cómo que pasó? ¿Por qué es ese teclado? Ahí está. Bueno, cada teclado tiene una comilla por ahí, ¿no? En este teclado, a ver, ¿dónde está? Bueno, acá está la comilla. En el otro se estará por acá, en fin. Pero, ¿cómo hacemos que aparezca el sí o sí? ¿No? O sea, así esté perdido en el teclado, ¿cómo encontramos la tecla de la comilla? Utilizando el código OASY, el código OASY lo que hace es generar cualquier carácter utilizando esta tecla, la tecla Alt, y luego escribimos un número, que es el código del carácter, soltamos la tecla Alt y aparece ese código. Vamos a ver, por ejemplo, aquí voy a escribir Alt, 3, sale el corazón, Alt, 2, suelto, darme una carita feliz. Así, ¿no? Entonces lo que quiero yo es la comilla. Bueno, yo ya estaba buscando antes que nada, aquí está, el código OASY de la comilla es 39. ¿Qué quiere decir eso? Que yo mantengo Alt presionado, escribo en el teclado numérico 39, suelto el Alt y aparece la comilla. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, ¿no me sale? Bueno, si no le sale ya, pues escriben igual en lugar del símbolo, ¿ya? Ya. Ahora, vamos a obtener la respuesta aquí. Aquí, ¿no? El producto de uno por uno. Aquí sí no pongo comilla, pongo igual, de verdad, porque quiero una multiplicación. Clico aquí y voy a poner el símbolo de multiplicación de computación, que es el asterisco, que está en el teclado numérico. Aquí, clic aquí. Listo. Obtengo la multiplicación de uno por uno. Acá también, es el igual, dos, por uno. Listo. Bueno. Y arrastro, ¿no? Hago el arrastre especial para que complete todo. El arrastre, ¿qué es lo que hace en realidad? Repite la operación anterior, en este caso era este por este, y luego este por este, este por este. El arrastre especial hace lo mismo hasta abajo. El arrastre especial para que complete el arrastre especial para que complete el arrastre especial para que complete el arrastre especial. Bueno, esto también hay que centrarlo. Está muy ancho, entonces le voy a dar el formato de reducción del ancho de las celdas. Podría reducir uno por uno, pero no saldría del mismo tamaño. No saldría del mismo tamaño. Atrás, atrás. Entonces, para lograr la reducción idéntica en todas las celdas, lo que voy a hacer es esto. Selecciono la B, luego presiono la tecla Shift, me voy hasta aquí, hasta la F y hago clic, y se seleccionaron todas. Suelto el Shift y luego reduzco el tamaño de una de las celdas seleccionadas cualquiera y todas obtendrán el mismo tamaño. Bueno, para los que se olvidaron, ¿cuál es la tecla Shift? La tecla Shift está encima de Control, es esta flecha que apunta hacia arriba. Control, Shift, Control, Shift. Ambas dos hacen lo mismo. En este caso, no sirvió para seleccionar. Ok. Vamos a hacer la segunda, la tabla del 2. ¿Qué es lo que debo copiar? ¿Este resultado? No, solamente hasta aquí. He seleccionado todo eso. Clic derecho, copiar. Me voy hasta aquí, dejando un espacio, claro. Clic derecho, pegar, ¿no? El primero de aquí, el primero. Ok. He pegado. Si no lo entendieron, repiten el video y van a ver. Ok. ¿Qué debo reemplazar acá? En vez de uno, tiene que decir dos. Dos. Bueno, ya dada la referencia, hago el arrastre. Que todo sea dos. ¿Qué más? Aquí. Debo obtener un resultado. Pongo igual. Pongo este. Por este. Y luego, hago el arrastre. Y en efecto, he obtenido las respuestas, los centros. Muy bien. Luego, de nuevo, hago la reducción del tamaño. ¿Cómo era? Selecciono el primero, presiono Shift. Selecciono el último. Y luego, suelto Shift. Ahora, reducir el tamaño de una de las celdas. Y todas se van a reducir al mismo. ¿Y cómo sería con el tres? La tabla del tres. Muy bien. Lo mismo, profesor. Entonces, selecciono todo esto. Clic derecho, copiar. No estoy copiando las respuestas, ¿no? Se acuerda hasta ahí, amante. Hago un espacio, clic derecho, pegar el primero. En lugar de dos, claro, lo reemplazo por el número tres. Voy a poner tres. Luego, otra vez, tres. Selecciono esos dos tres. ¿Para qué? Para que sepa que quiero puros tres. Arrastro. Luego, hago una multiplicación de referencia para poder hacer el arrastre especial. Este. Este disco. Este. Hago Enter. Entonces, tengo tres por uno. Y luego, hago el arrastre especial. Para que multiplique uno por uno. Tres por dos es de las de seis. Muy bien. Luego, repito lo mismo. Para el ajuste de celdas. Selecciono el primero. Presiono los Shift. Me voy al último. Reduzco el tamaño, por ejemplo, aquí. Y todo se redujo de tamaño. ¿Qué más debo hacer? Bueno, voy a copiar esto. Me falta, obviamente, la tabla de cuatro, ¿verdad? Me voy a copiar. Copiar. Luego, voy a dar dos espacios para que se vea bien. Pegar. ¿Qué debo reemplazar aquí? El número tres por el número cuatro. 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 Selecciono los dos cuatro. Arrastro. Nuevamente, la multiplicación. Un igual. No olviden eso, ¿verdad? De repente, no ponen un igual, no va a salir. Es el primero por el cuatro. Pongo Enter. Y luego, hecha esa operación. Hago el arrastre especial para que complete todo. Muy bien. Entonces, bueno, aquí debí dejar un espacio. Voy a insertar celda más. Y ustedes van a hacerlo hasta las doce. No olviden que ustedes tienen que hacerlo hasta las doce. Hasta las doce. Son dos horas que tenemos de clase. Aprovechen para terminarlo. Voy a dar un formato bonito para que todo se vea bien. A ver. Colores claros. Para que estén todas las tardes, ¿verdad? Repito, ustedes tienen que hacer hasta la tarde del doce. En la siguiente clase, que ya es en vivo, nosotros voy a hacer un ejercicio similar. No tan similar, pero similar de formato. Para verificar lo que... Bueno, estamos en otra centrada. Ponemos el título, ¿verdad? Todo esto. Vamos a combinar. Pongo tablas de multiplicar. Afuera, regreso. Centro. Lo hago hacer el texto. Texto blanco. Fondo oscuro. Ahí está. Ok, bien. Bienvenidos entonces a las clases de comunicación. Tenemos dos horas, con paciencia. Lo pueden hacer, pueden terminar. Lo guardan cuando vayan hecho las doce. Las doce tablas. Archivo. Guardar como. Bueno. Ya recuerdan. Stop. Que es escritorio. Lo voy a examinar. Escritorio. ¿Por qué decimos escritorio? Porque es más fácil de encontrar, ¿no? Con trabajo 1. Bueno. Tra 1. Voy a ponerlo. Guardar. Y es el documento de Excel. Tra 1. Que han creado. O el nombre que ustedes quieran. Eso lo adjutan y lo envían. Como a tu objeto para calificarlo. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Que les vaya bien.